¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Acá te saludamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buen día para los dos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, preocupados obviamente por lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Y tratando de pensarlo. Y es interesante un tuit que vos escribiste exactamente hace un rato, exactamente hace un ratito nomás. Hablando de la pelea esta, ¿no? De los vicepresidentes entre la reta. Cuando nosotros nos escandalizamos y realmente no podemos creer lo que pasa en Jujuy y más que nada hay un montón de gente que está sufriendo y mucho. En la interna de Juntos por el Cambio, el vicepresidente de Bullrich prácticamente le dice que es blando y que no está reprimiendo y que tiene que reprimir más. Dos mundos diferentes, ¿no? Dos universos diferentes realmente, ¿no? Así es, efectivamente. En primer lugar hay que tomar en consideración que, bueno, Morales viene de una trayectoria que lo vincula al autoritarismo. Es un radical con, mejor dicho, es un dirigente con ropaje radical, pero en el fondo tiene una vocación autoritaria que ha puesto de manifiesto en más de una oportunidad. O sea, tampoco hay que dejar de lado que en Jujuy, o mejor dicho, desde Jujuy, se hizo mucho por el derrocamiento de Morales en el gobierno de Macri, ustedes recuerdan, hubo una injerencia directa del gobierno nacional en el golpe contra Evo Morales. Una causa incluso de carácter judicial que está abierta alrededor del envío de pertrechos, municiones, para facilitar ese golpe de Estado. Causa que, por supuesto, como todas las que están vinculadas a Macri y en tribunales, sube el sueño de los justos. Pero además yo creo que ahora Morales está lanzado a hacer campaña electoral con la represión y con la persecución política. Él debe tener la convicción, la creencia, de que esto le atrae votos. Que le atrae votos en sectores medios, que a veces se molestan con un piquete que interrumpe una calle, o que se conecta con una percepción cultural acerca de que los pobres o los pueblos originarios son foco de conflicto y de agitación. Y entonces, bueno, me parece que se ha lanzado a esta criminalización de la protesta convencido de que con esto está apuntalando la campaña electoral de la RETA y su propia campaña electoral. Y, bueno, me parece que se equivoca. Creo que pasó un límite, traspuso un límite. Creo que no toma en consideración que la sociedad argentina, más allá de sus vaivenes, es una sociedad que tiene muy en claro que la democracia llegó para quedarse para siempre y que cuando se producen atropellos de esta naturaleza, que incluyen la detención de abogados, el avasellamiento de la economía universitaria, la represión sobre docentes, la persecución con camionetas privadas de empresas con trastitas del Estado, que cuando esto tiene cierto grado de visibilidad se vuelve en contra de quienes promueven este tipo de políticas muy rápidamente, a pesar de que hace poco tiempo atrás ganó una elección. Pero yo creo que ese triunfo electoral se le está evaporando en función de una represión que abarca ya a casi toda la sociedad jujeña. Lopoldo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? Bien, un gusto hablar. ¿Qué se puede hacer desde aquí, por ahí desde el Gobierno Nacional, desde el Congreso, ante este tipo de cuestiones en Jujuy? Porque siempre hay una línea delgada entre lo que son las competencias provinciales y lo que no se puede meter el Gobierno Nacional con algunos límites que se pasan, ¿no? ¿Vos cómo ves esa actitud que puedes llegar a tener desde lo nacional? Bueno, yo sé que hay muchos sectores de la sociedad que están, por ejemplo, reclamando la intervención federal a la provincia. Yo creo que hay sobran razones para llevar adelante esa intervención federal porque efectivamente se está violentando el Estado de Derecho, se está pisoteando artículos de la Constitución Nacional, se está avasallando todos los derechos y garantías que nuestro orden jurídico garantiza. Ahora, lo que pasa es que eso traducido a la práctica tiene el inconveniente de que cuando el Congreso está en actividad, es decir, no está en receso, la intervención solo puede ser dispuesta por el Congreso Nacional y todos sabemos que allí no tendríamos el número suficiente como para poder materializar efectivamente esa intervención federal. Por otra parte, ya incluso en el ámbito del Senado y hace ya tiempo hay algunos proyectos, por ejemplo, que proponen la intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Ustedes saben que una intervención puede ser a los tres poderes o a uno de cada uno de esos poderes o a dos de los tres poderes. Pero en cualquier circunstancia necesitas el aval del Congreso. Sobre todo, reitero, cuando el Congreso no está en periodo de receso y nosotros no estamos en periodo de receso. El Gobierno Nacional lo que ha hecho por lo pronto es promover en el ámbito de la justicia, en el ámbito de lo que son las competencias originarias de la Corte, que en este caso sí la Corte debería estar invocando impugnar la Constitución Provincial que fue aprobada no solamente entre gallos y medianoche sino contra principios que están consagrados en la Constitución Nacional. Las constituciones de provincia no pueden ir contra los valores o los principios o las normas establecidas en la Constitución y es claramente la Constitución aprobada por Morales y digo por Morales porque pareciera que es el único constituyente porque llegó a decir que estaba dispuesto él a modificar el artículo de la Constitución Provincial. Esa Constitución está en clara contradicción con principios de la Constitución Nacional. Bueno, el Gobierno Nacional ha promovido una acción en ese sentido y lo otro que se puede hacer es lo que se está haciendo es decir crear conciencia social colectiva que trascienda la frontera de la provincia que sea una causa nacional y también creo que hay que recurrir a organismos internacionales por ejemplo he visto hace un rato que Amnistía Internacional está exigiendo la liberación de uno de los abogados detenidos creo que hay que llevar el tema a la organización de Estados Americanos hay que llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia y bueno también estamos promoviendo digo estamos porque ayer se hizo una conferencia de prensa precisamente en el ámbito del Congreso Nacional una amplia movilización para el 20 de julio en todo el país en consonancia con lo que es el recordatorio de una fecha nefasta para Jujuy como fue la noche la noche del apagón que se produjo durante la dictadura militar cuando en combinación con los propietarios de Vigenio de Desma se llevó adelante una verdadera cacería humana en San Pedro y en otras localidades de la provincia de Jujuy y bueno creo que hay que estar encima de esto exigir por ejemplo a los organismos como el Consejo Interuniversitario el repudio al avasallamiento de la autonomía universitaria a la Federación Argentina de Abogados creo que ya lo concretó el repudio respecto a la persecución de los abogados es decir movilizar a todos los sectores representativos de la sociedad para que condenen ni aíslen esta política de represión que lleva adelante Morales paradójicamente cuando estamos cumpliendo 40 años de democracia Leopoldo ¿cómo pensás que va a seguir la 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 batalla digamos batalla entre comillas ¿no? electoral si empiezan con este tipo de cosas ¿no? porque después Bullrich ¿qué va a decir ante esto? digamos porque obviamente no se va a sumar a avalar todo lo que haga el otro sector y entonces ¿en qué puede derivar que se mezclen cuestiones electorales con medidas represivas? y bueno puede derivar en lo que ya en la práctica está ocurriendo en primer lugar en una campaña salvaje que 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 están llevando adelante en su propia competencia interna por ejemplo en la provincia de Santa Fe como ustedes y los oyentes ya lo saben se acusan mutuamente de estar financiados por el narcotráfico los dos candidatos le cambiemos bueno también lo hace Carrió la dirigente de la coalición cívica que dicho de paso le voy a decir que un futuro gobierno de cambiemos podía caer en la tentación de llevar adelante delitos de esa humanidad lo dijo con todas las letras imaginate vos si lo hubiera dicho cualquiera de nosotros estarían acusándonos de provocadores o de llevar adelante campañas de miedo de los grandes medios hegemónicos bueno Carrió llegó a decir y bueno de alguna manera ella debe tener no solamente intuiciones sino debe escucharlo porque es una de las fundadoras de cambiemos llegó a decir que hay sectores de ese espacio político dispuestos te reitero a cometer delitos de deshumanidad este así que bueno más esta polémica ahora que hay entre los dos candidatos a vice por un lado el candidato a vice de Burkic Petri que le imputa a Morales tener tolerancia y que le exige que reprima aún más en la provincia por eso digo estamos en una campaña electoral muy compleja para la convivencia democrática toda esta gente se siente más cómoda con la violencia que con la democracia y esto augura un problema muy serio para la Argentina si es que llegan a triunfar en las elecciones vos pensás que por ahí con el con el acuerdo de unidad que hubo en el Unión por la Patria se evitó que hubieran cruces no de este tipo pero si que hubiera una campaña encarnizada digamos con acusaciones de un lado al otro no pero de ninguna manera a ver esto no podría ocurrir en nuestro espacio porque nosotros no estamos compitiendo entre nosotros por ver quien promueve despidos masivos en el sector público o en el sector privado entre nosotros a nadie se le ocurre como llevar adelante una política de destrucción de la industria nacional como de financiar la universidad pública o la educación en general o como poner en jaque a los sectores productivos nunca una discusión entre nosotros podría tener estas características porque nosotros pensamos si podríamos discutir un proyecto de país eso podría formar parte de una discusión en el ámbito de nuestro espacio político como mejorar la calidad de vida de la sociedad o como resolver problemas que sabemos que son deudas que tenemos pendientes como por ejemplo en materia de ingresos de los trabajadores pero jamás podríamos estar discutiendo lo que ellos están discutiendo porque nosotros en definitiva somos un proyecto que trata de construir y ellos son un proyecto que se alinea detrás del concepto de la destrucción Leopoldo te agradecemos mucho estos minutos aquí en Radio Rebelde no al contrario gracias a ustedes que les vaya muy bien abrazos hasta luego hasta luego que nos vemos